saludos wow no se ni como comenzar puse en mi instagram la noticia de Hiedra siendo la campeona de show center femenil y Laredo Kip el campeon de torneo show center de campeonato, oye estaba tan contento por eso y de momento aterrizo recibo noticia de L.A. Park también de José Manuel Guillén sobre que Laredo Kip fue operado, que terminando su lucha en el show center en Monterrey, fue trasladado en ambulancia su lucha fue contra el vikingo, y fue trasladado en ambulancia y en las horas de la madrugada lo operaron, hay un comunicado que él dice cuando estuvo consciente de dejar saber unas palabras a su gente de su cuenta oficial se espera que en un momento dado tengamos más noticias sobre esto, pero que wow, un balde de agua fría me ha caído encima, porque ustedes saben que para mí todos los muchachos y muchachas son parte de nuestra familia especialmente triple A las empresas con quien yo trabajo pero independientemente sea empresa que yo trabaje o no wow, somos una familia y esto pues para mí es horrible un muchacho joven en su mejor momento gana el campeonato, me dijeron que fue una muy buena lucha y cuando da una mala lucha Laredo Kip, dime tú cuando Laredo Kip da una una lucha mala quirúrgicamente sometido a una operación vamos a estar averiguando más sobre esto, en nuestra oración Padre amado, en el nombre de Jesús te presentamos a nuestro hermano en mi caso mi hijo, que lo amo como mis hijos Señor, que tú seas Jehová Rafa su sanador, Padre amado sánalo mi Dios y también pon paz en la mente de este hijo del vikingo Padre, que sabemos que cuando pasan cosas así, se afecta el compañero compañera de lucha Dios mío, te presentamos a nuestro Laredo Kip, sánalo Señor y si nos estás viendo él, su familia que sepa que todos en la lucha libre estaremos orando por él especialmente aquí los Avengers de lucha libre online este ha sido Hugo Sabenoy recién este wow muy triste, muy triste Dios me lo bendiga